Doña Carmelita Salinas Reconocida a su antra, la directora en el cine y la televisión mexicana Muchas felicidades Carmelita Muy buenas tardes, queridas amigas y queridas amigas Quiero agradecerle a usted, alcalde Román Decirles que yo lo conozco desde que nací Desde muy chiquito lo conozco Y no saben cuánto lo quiero y lo respeto Y por todos los logros que ha hecho por esta delegación donde tengo 50 años de vivir Quiero dedicar este reconocimiento A una persona que yo invité para que viniera a México Hace muchos años y estuvo viviendo en la casa de ustedes Lo llevé a Televisa Lo presenté en la grabadora para que grabara Incluso llevó a trabajar en una de las muchas películas donde hacía la controlata Y hace unos momentos acaba de padecer Ricardo González Ricardo González Cepillé Para él le dedicó este trompeo Portolomico Gracias por ver el video Gracias por ver el video